Lo tenemos que agarrar sobre el palito y después cuando venga el viento, ahí lo hace volar. Estamos por pedidos de la Escuela Manuel Crito compartiendo una hermosa tablet de bajilateada en donde estamos con nuestras actividades desde la dirección y también nos acompañan la dirección de educación. Distintas actividades de reciclado, pintada de carita. Vamos a estar acompañándola, como siempre nos pide nuestra intendente, la doctora Rosana Chala, que acompañemos, que escuchemos. Así que bueno, acá estamos en cada barrio escuchando a los niños, cada uno de nuestros vecinos. En realidad por todo el mes de agosto, donde se trabajó los derechos del niño, hicimos el cierre el día de hoy, que es el proyecto de barrileteada. Fue una barrileteada familiar en donde participaron aproximadamente unos 50 a 60 niños de 4 y 5 años. Fue una barrileteada familiar en donde participaron 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 en